Vamos a la provincia de Misiones, donde una persona mandó a reparar su celular y al técnico le robó. Se hizo una transferencia bancaria por 150 mil pesos desde la cuenta del propietario del teléfono. Un hombre de 33 años fue sindicado en un hecho de estafa. Una mujer de 23 años fue detenida después ayer en la localidad de San Vicente. De acuerdo a esta investigación, este hombre se dedicaría a la reparación de teléfonos celulares y en esas circunstancias obtuvo datos del dispositivo móvil de la damnificada, quien se hizo una transferencia bancaria por la suma de 150 mil pesos. Según fuentes policiales, las averiguaciones comenzaron semanas atrás, luego de que la víctima denunciara el hecho y relatara a los investigadores que había contactado al supuesto técnico a través de una red social, a quien le entregó su teléfono móvil para que efectuara unas reparaciones. Con el correr de los días, el hombre no reparó el móvil, sino que en cambio ingresó a la cuenta bancaria de esta mujer y se transfirió una suma importante de dinero. Movimientos fueron registrados por la damnificada luego de que revisara el saldo de su cuenta y constatara la transferencia de este dinero. Y con los datos obtenidos, gracias al número de esta cuenta e identificación del titular, los agentes ubicaron el domicilio de este sospechoso. El hombre terminó detenido y el aparato fue secuestrado una vez que concluyeron los trámites legales. Así fue como una mujer sufrió una estafa, mandó a reparar su celular y el técnico se hizo una transferencia por la suma de 150.000 pesos desde la cuenta.